Le damos la bienvenida también a todos los chicos, los jóvenes, las escuelas, a la Casa de Gobierno. Para nosotros es importantísimo, este lugar es de ustedes, es de todos ustedes. Lo decían recién y yo quiero resaltarlo, porque me parece que también voy a aprovechar esta oportunidad para comprometerme en algunas cuestiones. Bueno, primero decirles que sentí mucho no haber estado ese día, porque debe ser el único año que falté de los 11 años, 10 años, 11 años que lleva el programa. La verdad que uno lo tiene incorporado como el evento del año para los jóvenes que preparan en el mes de septiembre, el mes de la primavera, pero también el mes del compartir entre todos. Porque cuando se espera septiembre, te dice alguien que era estudiante y esperaba que llegue septiembre para poder encontrarme con mis amigos, los amigos de la otra escuela, para poder compartir. En aquella época se compartía el famoso picnic del estudiante. Lo esperábamos que llegue ese día para poder llevar la canastita y juntarnos entre todos. Hoy esperamos que llegue este día, por los jóvenes todos. Que viene a ser justamente eso, la convivencia sana y de los valores de los jóvenes en un ámbito. Y yo quiero destacar la corrección con la que se realiza año tras año. El respeto que hay año tras año. Que así en muchos otros lugares puede haber conflictos, por los jóvenes todos nos une. Por eso quiero decirles, contarles a ustedes, contarles a Mirta, que es la que lleva adelante el programa Asistencia Solidaria. Que después del día 10 de diciembre que tengo la oportunidad de gobernar esta provincia, el compromiso es continuar con este programa de la misma manera que lo venimos haciendo hace 11 años. Así que agradecerles a los profesores, a los directores de los colegios. Ahí, por ahí lo vi a Pelegrino que está por ahí del liceo también. Ahí está. Muchas gracias. Porque son ellos, sinceramente, quienes ayudan, quienes acompañan, quienes en el día a día de la formación del ser humano están siempre presentes. Y creo que esto también es un logro de ellos, de los docentes, de los profes, de los padres, de todos, porque en un joven están todos, están representados todos. Y en especial a los jóvenes, a los estudiantes, porque para que nosotros podamos seguir haciendo año tras año, se necesitan justamente estas cosas para fortalecer. Que es decir, salió muy bien, salió muy lindo, bueno, a quien gana, a quien no gana, otra cosa. Pero la sonrisa de ese día, el bailar ese día, el divertirnos ese día, es lo que nos hace ganar a todos. Así que muchas felicitaciones, Ministro Pichic, a usted también por llevar adelante todos estos programas, no solamente por los jóvenes todos, sino también el programa de asistencia solidaria en la ciudad de Posadas, en el interior, cientos de cientos, de cientos de kilómetros recorridos a lo largo de todos estos años. Y agradecerle a mi compañero de trabajo, el gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Pazalacua, que justamente con esto, y ahora viene el Movilfest también, y todo esto está dirigido a políticas públicas para los jóvenes.